Oye, os darás Liturgia de las Horas Vísperas Lunes, día sexto de la octava de Navidad Primera semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Higno Entonad un canto con voz celestial Dios niño ha nacido, pobre en un portal Anúnciale el ángel la nueva al pastor Que niño ha nacido, nuestro Salvador Adoran pastores en sombras al sol Que niño ha nacido, de una virgen Dios Haciéndose hombre, al hombre salvó Un niño ha nacido, ha nacido Dios Amén Salmo 10 Antífona Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora Al Señor me acojo ¿Por qué me dicen Escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco Ajustan las saetas a la cuerda Para disparar en la sombra contra los buenos Cuando fallan los cimientos ¿Qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo El Señor tiene su trono en el cielo Sus ojos están observando Sus pupilas examinan a los hombres El Señor examina a inocentes y culpables Y al que ama la violencia Él lo detesta Hará llover sobre los malvados Ascuas y azufre Les tocará en suerte Un viento huracanado Porque el Señor es justo Y ama la justicia Los buenos verán su rostro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Eres príncipe Desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré Como rocío Antes de la aurora Salmo 14 Antífona Del Señor viene la misericordia Y la redención copiosa Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda Y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente Y practica la justicia El que tiene intenciones leales Y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor El que no se retracta de lo que juró Aún en daño propio El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra Nunca fallará Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del Señor viene la misericordia Y la redención copiosa Cántico de Efesios Antífona En el principio Antes de los siglos La palabra era Dios Y hoy esta palabra Ha nacido como salvador del mundo Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase de bienes Espirituales y celestiales Él nos eligió En la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados E irreprochables ante Él Por el amor Él nos ha destinado En la persona de Cristo Por pura iniciativa suya Hacer sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche Para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegara El momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el principio Antes de los siglos La palabra era Dios Y hoy esta palabra Ha nacido como salvador del mundo Lectura breve Segunda carta de Pedro Capítulo 1 Cristo con su divino poder Nos ha concedido Todo lo referente A la vida eterna Y a la verdadera religión Mediante el perfecto conocimiento Del que nos convocó Por su propia gloria Y virtud Por ellas nos ha hecho Merced de las preciosas Y magníficas promesas Para que así seáis Partícipes de la naturaleza divina Escapando de la corrupción Existente en el mundo Por causa de la concupiscencia Responsorio breve La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Y puso su morada entre nosotros Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Te glorificamos Santa Madre de Dios Porque de ti Ha nacido Cristo Oh María Salva a todos Los que te enaltecen Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te glorificamos Santa Madre de Dios Porque de ti Ha nacido Cristo Oh María Salva a todos Los que te enaltecen Preces Aclamemos a Cristo El Jefe Salido De Belén Tierra de Judá Para ser el pastor Del pueblo de Israel Y digámosle Que tu gracia Señor Nos acompañe Siempre Cristo Salvador Deseado de todos Los pueblos Haz que tu evangelio Llegue a aquellos Que aún no han oído La palabra de vida Y atrae a ti A todos los hombres Que tu gracia Señor Nos acompañe Siempre Cristo Señor Haz que tu iglesia Se dilate Por el mundo Y arraigue En los pueblos Para que en ella Se congreguen Los hombres De toda lengua Y nación Que tu gracia Señor Nos acompañe Siempre Rey de reyes Dirige la mente Y la voluntad De los que gobiernan Para que procuren La justicia Y trabajen Por la libertad Y la paz De las naciones Que tu gracia Señor Nos acompañe Siempre Señor Todopoderoso Tú que eres La fortaleza De los frágiles Ayuda a los que Están tentados Levanta a los Decaídos Protege a los Que están en peligro Consuela a los Que se sienten Decepcionados O desesperados Y robustece La confianza De los perseguidos Que tu gracia Señor Nos acompañe Siempre Tú que eres El consuelo De los tristes Conforta A los agonizantes Y llévalos A los goces De tu paraíso Que tu gracia Señor Nos acompañe Siempre Alegres Porque Jesucristo Nos ha hecho Hijos de Dios Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Concédenos Dios Todopoderoso Que el nacimiento De tu Hijo En nuestra carne mortal Nos libre De la antigua Servidumbre Del pecado Que pesa Aún Sobre nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén